Buenas, bienvenidas y bienvenidas a esta guía de monturas en la que os voy a enseñar cómo conseguir el Draco de Piel Vitreo, que es este que estáis viendo ahora. Es una montura voladora que conseguiremos en esta mazmorra, que es el núcleo pétreo, que está en Infralar. La montura nos la va a tirar el jefe piel pétrea, que es el segundo de la mazmorra, y tiene un 0,8% de drop de que nos caiga esta montura. Se puede hacer tanto en normal como en heroico, que en heroico es de nivel 85 y normal es de nivel 82-84. Yo recomiendo hacerlo en normal ya que se puede farmear bastante más fácil, en el sentido de que se puede hacer 10 veces seguidas y después tendremos que esperar una hora, pero podremos volverlo a hacer 10 veces seguidas de nuevo, y así sucesivamente. Además, lo bueno que tiene esto es que al ser el segundo jefe es bastante fácil llegar a él, y de hecho en esa zona hay un teleportador que nos vuelve a llevar a la zona de inicio, por tanto nos ahorramos tramo. Podremos reiniciarla y volverlo a hacer. Vale, quien no sepa ir al núcleo pétreo, que ya dije que está en Infralar, pues para llegar, cuando toméis el portal a Infralar os dejará, no sé si es aquí en la entrada de este templo o dentro, pero bueno esta es su entrada. Tenéis que bordear el templo y aquí arriba estará ya en la mazmorra el núcleo pétreo, y para quien no sepa cómo llegar a Infralar, pues es bastante sencillo. Este es Infralar, vale, aquí es la ubicación de la mazmorra. Si tú eres este de la horda, pues tienes que ir a Ogrimar e ir al Valle de la Sabiduría a esta zona, que es donde están los portales de cataclismo. Pues uno de ellos es el de Infralar, si eres de la alianza tienes que ir a Ventormenta e ir a esta zona. No sé muy bien cómo se llama, pero es bastante reconocible, ya que al lado está el globo donde está la estructura de monjes, y se ve bastante desde lejos. Si no habéis el portal o no podéis interactuar con él, es porque no habéis hecho las misiones. La misión se va a conseguir en el tablón de misiones, no sé muy bien cómo se llama, pero seguramente sea algo de Infralar, o ir a Infralar, o algo así. Haced nada más que la primera misión y ya os aparecerá el portal. Bien, os voy a enseñar cómo es la mazmorra. Es bastante sencilla, sobre todo si sois a nivel 100, pero creo que a nivel 90 también podréis ir igual. Contemplad el poder de Molino Tormenta de Malá. Bien, en esta zona ya nos aparece el primer jefe, que es Corborus, que como veis no tiene dificultad de ir a nivel alto. Este es el jefe que tenemos que matar, pero lo mataremos ahora a continuación. Evitar lo que nos tira, porque te hace daño. Lo podéis distinguir por las manchas, las sombras, estas oscuras. Bien, cuando lleguemos ya tenemos aquí el dragón que tenemos que matar. Y si tenéis suerte, pues os caerá. Pero como ya dije, el drop es un poco bajo. Como veréis, este es el portal que yo digo, que le dais. Y os llevará aquí, que es el otro teleportador que está en la zona de inicio. Entonces sería nada más que salir. Salir de la mazmorra. Darle a reiniciar todas las estancias. Volver a entrar. Y volverlo a hacer. Si podéis hacerlo hasta 10 veces, que ya os pondrá un límite. Y tendréis que esperar una hora para volverlo a hacer. Y eso es todo. Espero que os haya gustado y os haya servido de utilidad. Y hasta el próximo vídeo.